En entrevista exclusiva para Sale el Sol, el productor Roberto Gómez Fernández confesó que está abierto a una reconciliación con María Antonieta de las Nieves, con quien siempre estuvo en disputa legal por el personaje de la chilindrina. Fue muy complicado porque tenía dos aristas, lo legaloso, por decirlo de alguna forma, todo lo que tenía que ver con lo legal, pero y lo personal. Yo me doy cuenta que el personaje de la chilindrina ya estaban registrados a nombre de mi padre y por algún descuido, por ahí antes del 2000, lo registra María Antonieta. Y a partir de ahí fue yo ver a mi papá dolido. Para mí también era un choque que venían en sentido contrario dos ferrocarriles difíciles de evitar. Hoy, ya no estando de mi padre, yo preferiría reconciliación con María Antonieta y tal y arreglar las cosas. El hijo de Chespirito comentó que ha llegado el momento de aclarar los puntos, pues ahora que piensa producir la serie biográfica de su padre, le encantaría que María Antonieta forme parte del proyecto. ¿Le daría algo que trabaja? Sí, con todo el gusto del mundo. Te repito, él y con Gabriel, su esposo, y sus dos hijos, Gabriel y Verónica. Siempre era con la familia que más cercana tenía yo. Sí, sin duda. Yo creo que esa reconciliación y parte importante de lo que hay que seguir enseñándole al mundo es más unión y menos pleito en relación a lo que tenga que ver con Roberto Gómez Bolaños. Yo creo que eso abona en ese sentido. Esto se debe a que desde muy pequeño le tuvo un gran cariño y respeto a quien fuera la compañera inseparable del Chavo del Ocho. Yo creo que el vínculo emocional más grande que tenía yo era con María Antonieta. La quería, la quiero mucho. Ha habido momentos difíciles, pero siempre la recuerdo acercándose a mí con mucho cariño. Defendiendo a mi madre en muchos sentidos y eso siempre lo agradecí también y lo reconozco. ¿No hay relación con María Antonieta? Este, no, no, pero sí me gustaría. Te digo, es alguien que siempre le tuve mucho cariño. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Pues me parece. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.